A los siete años Pensar que éramos tan grandes Llegamos al límite aprendiendo rápido y muy fuerte A los once empecé a beber licor ardiente Y el dinero nunca fue ni ha sido algo constante Cuando tenía once años Mi padre me dijo Pues que esposa no te quedes solo Cuando tenía once años Oh, 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 oh Junto a mi padre yo siempre había soñado Escribir canciones, historias que me han pasado Me imaginé la gloria y contar ese día Que aquellos que me amaron son los que me conocían A los veinte años Mi historia fue como el sol de la mañana Solitario A los veinte años Oh, 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 oh Yo vi mis metas y no creí en el fracaso Porque esas voces me hacían fuerte paso a paso Mis hijos junto a mí Al menos puedo verlos Y si hoy no puedo antes de ir Lo espero hacerlo luego A los veinte años Mi historia escribí Acerca de todo lo que veía A los veinte años Tendremos treinta años, las canciones vendimos Viajamos por todo, ando soñando, tendremos treinta años Un aprendiz de la vida, mi mujer trajo a los niños Así podré cantarles todas mis canciones y ellos Aún siguen conmigo y siguen buscando hoy la gloria Algunos de ellos solo quieren escribir historias Tendremos treinta años, mi parmuriedad recuerda tu vida Y podrá la otra mejorar, con una carta el lloro y de felicidad Espero que mis hijos me visiten una vez Tendremos treinta años, pero el mundo es mi ojo A pasar tan fuerte a tus miedos Tendremos treinta años Tendremos treinta años, pero el mundo es frío Puedo abrazar tan fuerte a mis miedos Tendremos treinta años Tendremos treinta años A unos siete años Mi madre me dijo Haz amigos, no te quedes solo A unos siete años Tendremos treinta años Tendremos treinta años Música